Mi nombre es Pilar Huertas Vázquez, nacida en Barcelona y tengo dos principales profesiones, una es jardinera y otra es electricista. Como jardinera me formé cuando tenía 22 años en un curso que hacía el Ayuntamiento del Prat a través de la escuela Taller El Delta. Esta profesión ha sido muy útil para mí porque ha sido una salida laboral cuando no he tenido un trabajo con contrato. Así que de jardinera he estado trabajando en jardines privados y cuando volví a Barcelona me saqué el título de producción agrícola ecológica y di clases de huertos urbanos a niños y al mismo tiempo trabajaba en los huertos lúdicos y urbanos del Prat como encargada llevando un equipo de trabajo. Como electricista me formé en Londres porque había una campaña para incorporar a la mujer a la construcción y me llamó mucho la atención porque podías elegir entre diferentes profesiones y yo elegí la de electricista. Cuando terminé de estudiar electricidad en el hospital donde trabajaba había una compañera que su marido era jefe en una empresa de electricista y me hizo una entrevista y me incorporó a su plantilla. Yo era la única mujer electricista y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Después durante la crisis tuve que hacerme autónoma y trabajar para otras empresas entre las cuales habían dos que eran solamente de mujeres electricistas. El reto más difícil fue en el 2017 cuando de repente me quedé sin trabajo y entonces quise aprovechar los cuatro años que tenía cotizado para sacarme algo más que el graduado escolar y entonces me apunté a una escuela de adulto y me saqué las PAOS que me dio acceso a la universidad y pude obtener el grado de arqueología. Pues lo último que he hecho ha sido un curso de instaladora de placas solares aquí en el Gremi Weich a través del ayuntamiento del Prat y ahora tengo un nuevo reto de poder incorporar la electricidad a la jardinería y poder investigar sobre la agrivoltaica. Bueno, la agrivoltaica es un campo que tengo que investigar que me ha llamado mucho la atención porque puedo incorporar tanto la electricidad como la agricultura y es pues aprovechar los espacios que hay libres en los campos de placas solares. Bueno, considero que el sector de la electricidad está un poco masculinizado por una sencilla razón porque siempre se ha ocupado el hombre de ejercer esta profesión y ha sido rara a la vez de poder ver a una mujer ocupada en esto. Yo creo que esta situación se podría solucionar con una temprana formación junto a una inmediata incorporación al sector. Como mujer no he tenido ningún obstáculo, sino que he aprovechado las oportunidades que me han ofrecido, pero hay que tener en cuenta que yo me formé como electricista en Londres y aquí en España no sé cómo está el sector de masculinizado. Una vez tenía un jefe que solía invadir mi área peripersonal. ¿Cómo lo gestioné? Pues simplemente hacerle ver que me sentía incómoda e intentaba dejar más distancia entre nosotros. Un mensaje para las nuevas generaciones sería pues básicamente que tienen que tener claro qué es lo que quieren hacer y simplemente que se esfuercen para hacerlo porque hoy en día creo que la mujer tiene la facilidad de poder elegir lo que quiera.